Don Carlos Cuesta. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Muy buenas, muy bien. Carlos, hemos visto un espectáculo dantesco durante estos meses principalmente, pero lo que vimos ya el pasado miércoles en esa Asamblea de Madrid, donde los partidos políticos ni siquiera presentaron un candidato y además estaban echando las piedras al tejado de cada uno, las culpas unos a otros, sobre todo en el partido de centro-derecha, fue algo lamentable. Parece que ya los líderes de los partidos principales del centro-derecha están dispuestos a cambiar esta situación. Sí, parece que ya las tornas han cambiado y que la cosa va por una senda de acuerdo y por una senda de jornalía para el centro-derecha. Ahí hay culpas que es verdad que se pueden repartir, pero yo la verdad que sí que señalo a uno con especial intensidad y es aquel que en el inicio de la negociación cuenta y dice «somos tres, necesito los votos de tres, pero voy casi a prescindir de uno de ellos a quien ni siquiera le voy a invitar». El que tomó esa decisión de vetar, teniendo en cuenta más la historia de cordones sanitarios que le han hecho a él especialmente grave, el que tomó esa decisión fue Ciudadanos, expulsó a Vox y a partir de ahí hemos tenido todo un tormento de negociaciones. Porque claro, este es el programa de gobierno, dice «ya, pero este programa de gobierno se lo irá a pasar a usted, a los que necesita que le voten, es decir, al Partido Popular y a Vox». Y dice «no, al Partido Popular sí, a Vox no, que no me hablo con ellos». Y dice «hombre, así vamos mal, ¿no?». Yo creo que ya la cosa ya está enderezada, han tenido que mediar los líderes nacionales, de nuevo se ha vuelto a ver la forma de entender la política de cada uno de ellos, Santiago Abascal reclama que esto se eleve y que vaya a la política nacional y, por lo tanto, que él quiere tener un encuentro a tres bandas con los responsables máximos del Partido Popular y de Ciudadanos. Le invita a Pablo Casado, Pablo Casado tarda entre medio segundo y un cuarto de segundo en decir «adelante, adelante, vamos a vernos, tienes razón, es cierto que tenemos que ponernos de acuerdo y que además esto supera a los regionales». Y sí, efectivamente, se ven. Y Albert Rivera, por parte de Ciudadanos, tarda medio segundo en decir que no. Y en decir «no, no, no, yo para eso están mis equipos regionales, voy a hacer reuniones con los equipos regionales». Hombre, vamos a ver, si los equipos regionales no están consiguiendo desatascar esto simplemente por respeto a la ciudadanía que ha votado, a lo mejor usted se tiene que remangar e ir usted a esa fotografía reunión, llámelo equis, ¿no? O sea, yo creo que esto ha estado viciado desde el primer momento por una especie de afán electoralista de intentar evitar que te roben votos y, bueno, oiga, el juego político es así. Si usted tiene que pactar con alguien, digo yo que tendrá que hablar con alguien, porque si no esto va a ser complicado. Gracias a Dios, yo creo que con lo que va a salir, que yo creo que además va a salir la próxima semana, tanto en la Comunidad de Madrid como en la Comunidad de Murcia, nos garantizamos, los que de verdad importamos, y vamos a dejarnos de historias, que por algo somos nosotros los que votamos y ellos los votados, nos garantizamos, los habitantes, los ciudadanos, los madrileños, los murcianos y todos los españoles, nos garantizamos que va a haber gobiernos, aunque solamente sea autonómicos o regionales, que sean de centro-derecha, porque si no teníamos un problema, sideral, sideral. De hecho, alguno de los puntos que aparece en el acuerdo es directamente el crear una especie de barricada fiscal frente a las subidas y los ablazos tributarios que nos quiere pegar Pedro Sánchez. Va a haber un pacto para evitar y para conseguir que en las comunidades como Madrid, cada vez que suba impuestos Pedro Sánchez, haya una medida para bajarlos y compensar. Esto es importantísimo. Cada vez que Pedro Sánchez quiera atacar la libertad educativa, bueno, pues las comunidades gobernadas por el centro-derecha redoblarán los esfuerzos, ya que es competencia autonómica, para evitarlo y para poder tener libertad educativa. Y así, a lo largo de todo el listado de competencias autonómicas. Y eso es muy importante, es que para eso es para lo que hemos votado. Carlos, la clave de todo esto es sobre todo la maldita ideología de género, porque lo que quería vos sobre todo era que se dejara de adoctrinar en las escuelas con esta ideología y era a lo que Ciudadanos se estaba negando radicalmente, ¿no? ¿Por qué Ciudadanos, que antes estaba en contra de que se adoctrinara a los niños con la ideología de género, y en general con la ideología de género, ahora está tan sumiso a este pensamiento demoníaco? Hay una diferencia entre dos palabras, la una es táctica, la otra es estrategia. La táctica es el regate corto, y suele llevar a muy mal puesto. La estrategia es el planteamiento a largo plazo, es decir, tener un rumbo, tener una forma de ver las cosas, a través de los cuales tú te vas guiando en el corto plazo y llegas a tu objetivo a medio y largo plazo. Bueno, pues por desgracia nuestros políticos son más tácticos que estratégicos. Y en el caso de Ciudadanos es extremadamente táctico y cero estratégico. Se han trazado desde Ciudadanos un objetivo que es aniquilar al Partido Popular, eliminarlo, barrerlo. Ellos quieren ser la oposición. Pero ellos consideran que la derecha española, el centro derecha español, no es ya, o por lo menos no se tiene que ver como lo ve el Partido Popular. Que es otro tipo de centro derecha, que según ellos es un centro derecha que ya acepta determinadas cosas. A mí me hace mucha gracia, porque yo no veo a ningún talibán en el centro derecha, pero según ellos la forma de entender ese centro derecha es asumiendo postulados que ha metido la izquierda. Bueno, entre esos postulados está la dictadura opinativa de la izquierda y el no tener narices de enfrentarte a ella. Por ejemplo, el tema que estabas mencionando, Jesús Ángel, el tema de la ideología de género. A mí me hace mucha gracia. O sea, nos quieren vestir a todos los demás como si los que no creemos, ni queremos, ni deseamos esa ideología de género somos unos talibanes homófobos. Pues, miren, señores, no es verdad. No es verdad. Yo soy el máximo respetuoso, la persona con más respeto que pueda haber, por las opciones sexuales de cada uno. Pero precisamente porque yo acepto la libertad sexual de cada uno, exijo que los demás acepten la mía. Aceptar la mía significa aceptar la mía y la de mis niños, la de mis hijos. Y, por lo tanto, a mí nadie me cuela en un colegio a ninguna persona que les va a intoxicar sin ser psicólogo, sin ser pedagogo, sin ser profesor, sin ningún control. No, porque es una asociación de promoción LGTBI. Oiga, perdone, en los colegios no entran las asociaciones de machos rosibéricos. Por lo tanto, en los colegios no entran las asociaciones LGTBI. Porque la sexualidad es una cosa de mi hijo. Y si alguien le tiene que tutelar o educar, seré yo padre. Pero no una entidad que tiene todo el interés del mundo en que se vaya lanzando determinada ideología porque vive a nivel de subvención de esa ideología. Entonces, eso es lo que ha querido frenar Vox. Eso, en el fondo, yo estoy convencido de que es lo que quiere frenar el PP. Otra cosa es que haya tenido determinada persona, llamado Mariano Rajoy, determinadas personas en gobiernos autonómicos que no tenían narices de frenar esto. Pero eso es de sentido común. Y eso ni es progre ni es carca. Se llama libertad. Entonces, si ahora va a resultar que somos homojos por defender la libertad, pues miren, señores, que nos llamen lo que les dé la santísima gana. Pero tenemos derecho a ello. Y esa libertad hay que exigirla. Y Ciudadanos no tiene narices de combatirlo porque considera que la nueva derecha tiene que ser una derecha que sea cómoda para la izquierda. Oiga, por favor, vamos a ver, pongámonos un ejemplo muy sencillo. Un partido de la final de Wimbledon. Oye, si un tenista le dice al otro échamela a la derecha, ¿va a ser para que haga el tanto el contrincante? No será para hacer yo el tanto. Por lo tanto, si nos está dictando la estrategia de la izquierda, ¿para qué será? Pues será, evidentemente, para que nunca jamás se ganen las elecciones. Bueno, este sencillo planteamiento, por lo visto, Ciudadanos no ha llegado a él. Entonces, desde luego, lo último que tiene que hacer el centro derecha es aceptar las reglas que le marque la izquierda. Básicamente porque, además, el centro derecha se basa en una cosa. Se llama respeto a la libertad. Y la izquierda se basa en una cosa. Aniquilación de esa esfera de libertad. Entonces, yo lo siento mucho. Para ponerte el cartel de liberal, para ir por media Europa diciendo yo soy el más liberal chachi del universo, empieza por serlo en las cosas más básicas. Y, desde luego, defender la libertad educativa es de las cosas más básicas. Es imposible que un chaval, que un niño, una niña se desarrollen de forma plena y libre si no tienen una libertad educativa. Es imposible. Y a mí no me extraña que la izquierda quiera controlar los colegios. Lo lleva intentando hacer, barra, haciendo en un montón de sitios y en un montón de ocasiones. El nacionalismo ha basado su desarrollo precisamente en la intoxicación escolar. Esto deberían saberlo en el Partido de Ciudadanos. Pues entonces, por Dios, no permitamos que se conviertan las escuelas madrileñas murcianas de toda España en centros de adoctrinamiento. Y luego, además, hay una cuestión. Esto del adoctrinamiento sexual. Oiga, ¿alguien se cree de verdad que una vez que tú me des la patita del adoctrinamiento sexual va a ser solo el sexual el adoctrinamiento? No, lo será político. Santificaremos el nacionalista. Una vez que tú abres las puertas a que se intoxica a los niños, oye, la gente que cree en San Estado los intoxicará como quiera. Entonces, esto es una auténtica barbaridad. Entonces, bendito sea que haya partidos que pongan pie en pared y digan mire, nos da olímpicamente lo mismo el número de insultos por minuto que nos suelten. Nosotros consideramos, y además es así, ya parece recogido en la Constitución, que es nuestra libertad y nuestro derecho. Y si nos quieren llamar fachas, pues nos lo llaman mil veces por minuto. Que nos da olímpicamente lo mismo. Pues Carlos, muchísimas gracias por haber estado hoy en El Mundo al Rojo. Te vemos mañana a las 10 de la noche aquí en Distrito Televisión en tu programa con España Cuestas. Un fuerte abrazo. Fenómeno. Un abrazo. Chau! ¡Tú bodybuildos verdaderos! Ya.